Aunque el sistema de justicia de Nicaragua cuenta con el personal calificado para atender los casos de violencia hacia las mujeres, es necesario que la ley se aplique con rigurosidad para este tipo de delitos, refiere el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Hay preparación, se ha invertido una cantidad enorme de dinero, derivada en la mayor parte de la cooperación internacional. Y los operadores de justicia que en concreto tienen que ver con esta temática de violencia contra las mujeres, tienen preparación académica, tienen preparación intelectual que se le ha dado en seminario. Hay gente muy especializada en nuestro país que ha recibido preparación de maestría, hasta de doctorado afuera del país y aquí mismo dentro del país. O sea, para mí preparación ya no hace falta. Lo que sí hace falta es que los casos en concreto que llegan al conocimiento de los tribunales se aplique la ley de forma pareja. Esa es la pura verdad. Que se aplique por igual. Que no haya una discriminación disque positiva para alguien de determinado estatus social o de otro estatus y a otro se le aplique la ley de forma rigurosa. Debe haber una clara coincidencia en operadores de justicia. Si una persona acusada de violencia es inocente, al juez o a la juez especializada en violencia no le debe temblar el pulso de declararlo no culpable a la persona sometida a proceso. En relación al caso del adolescente femicida, el jurista señala que hay una clara disyuntiva para el judicial a cargo. Este muchacho, por ser adolescente, la legislación nuestra, que ya es la legislación especializada en la adolescencia y la niñez, establece una pena máxima de 6 años. Entonces, hay allí una especie de vacío de nuestra legislación de cómo tratar este mismo caso. Es decir, por un lado, si bien es cierto la protección al adolescente es importante, tanto como la protección a la mujer, hay una colisión entre las dos particularidades del sistema. Protejo a la mujer, estoy llamado por las obligaciones que tengo como Estado, pero por otro lado también debo proteger al adolescente. Entonces, nos encontramos que hay una colisión clara de intereses jurídicos en este caso, y entonces hay que aplicar la legislación que corresponde. Que como es una legislación positiva, es decir, que está vigente, que está escrita y que debe ser aplicada correctamente, en este caso nos encontramos de que se necesita una revisión en ese ámbito. Marcos Medina, Noticias 12.